What's up guys, yo los bendiga como han estado, me da mucho gusto saludarlos pues miren aquí estamos, este día tan precioso vamos a empezar ahorita, pues una cena muy sabrosa Jeremy la está preparando, voy a grabarles un poquito para que vean lo que está sucediendo así que aquí en este lugar está Jeremy, déjenme ver, Jeremy está por acá y está haciendo, está preparando la carne así que vamos a ver que está haciendo ahorita What's up guys, es un buen amigo, siempre muy positivo y andorte en el camino para que seas tu bendecido What's up guys, algo en camino, venga a la What's up guys Bueno, miren ya está la mesa, este chiquito lo hace mi esposa muy sabroso el pico de gallo, miren que rico hay camarones muy sabrosos la ensalada pico de gallo, ya les dije y tenemos acá la carne, miren miren nada más que rico así que eso va a estar en un ratito nada más lo van a cerrar un poquito para que rápido se cocinen y miren el área que bonita, ahorita fue un tiempo muy especial para una fotografía muy clarita porque es la hora en que baja el sol así que pues vamos a preparar todo y probablemente cuando ya terminen de preparar todo ya está oscuro y ya no vamos a grabar igual Jeremy se va a poner contento porque ya llegó la novia así que ahora sí la familia completa vamos a ver cómo está, cómo está todo miren qué rico ahora sí ya ya va cambiando de color así que ya vamos vamos de gane y aquí van a poner las tortillas ya pueden poner las tortillas pero todavía no está la carne ya está la carne ya está la carne pues miren chicos ya después de haber comido y todo pues resulta que hasta que me llegaron me traje las lavadoras que había pero pues la responsabilidad no se me quita miren ya estoy lavando ahorita voy a secarlas así que pues ni modo que quería mujer pues a trabajar se ha dicho ah pues me dice mamá cásate para que te hagan todo ándale y bueno me casé y miren bueno no sé, si me ayuda mi esposa somos un equipo yo la lavo, ella la dobla yo hago una cosa, ella hace otra así que muchas cosas que yo hago yo hago pues son sencillas y hacer lo más difícil así que pero siempre somos un complemento bueno chicos como están viendo los videos ya ya hoy es jueves empezamos la travesía desde el sábado al mediodía así que ya es jueves ahorita son alrededor de las 10 o 11 de la mañana y pues ya desayunamos aquí en este lugar este estábamos a estar tres días íbamos a pasear a un lado y veníamos íbamos a pasear a otro lado y regresábamos así que este pues ya hoy nos vamos a ir a un parque a caminar y después nos vamos a ir a Las Vegas así que por favor no se vayan porque se van a poner buenos los videos la familia está muy feliz la familia de Polonia verdad es la que pues fue la que organizó todo casi Jeremy y su novia organizaron todo así que ha estado muy bueno espero que les estén gustando los videos muchas gracias por ver los videos así que seguimos dejen enseñarles como está aquí el movimiento así que miren miren acá está el día y estos chicos el papá y el hijo siempre este jugando este no le grabé pero este muchacho duerme ahí afuera le gusta dormir ayer estaba lloviendo lo bueno que después no llovió pero estaba este miren lo hacen sus fuercitas miren a ver quién está más fuerte ahí va ahí va ahí van cómo la ven así que ya les digo y pues aquí está la RV muy buen tamaño porque miren aquella está chiquita aquella RV es chiquita tiene su casa de campaña aquella que vaya es es mucho más grande es como un camión y llevan su carro atrás este pegado acá está una chiquita acá aquella está una grandota miren esta otra está grandota así que cada quien tiene sus RV diferente tamaño pero la que traemos nosotros está muy bien miren esta parece un cilindro hay otras están acá que parece como un camión que llevan los paquetes de paquetería así que hay de todo hay de todo así que esta se me hace muy buen tamaño y la podemos manejar con la misma licencia que de la que manejo acá bueno pues ya vamos pero fíjense que cambiaron de planes ahorita no vamos a ir directamente a Las Vegas vamos a ir a otro parque para aprovechar así que ya vamos en camino y pues no es mejor para que así les podamos grabar un poquito más de algunas cosas y para que conozcan más aquí en Estados Unidos ahorita Jerely es el que está en turno manejando aquí nos colineamos el papá de la novia de Jeremie y yo y X y así que entre los tres para más fácil y el mejor así que mientras tanto acá hasta las horas de Jeremie disfrutando ahí de su teléfono mi esposa platicando así que acá el cuñado está dormido así que todos vamos al gusto que les parece de los videos por favor dejen sus comentarios y si pueden si les gustaría ayudarme suscríbanse pónganle like y si lo pueden compartir mucho mejor muchas gracias bueno pues llegamos aquí al Valle de Fuego ahí se llama el parque Valle de Fuego imagínense cómo estará de caliente así que está súper caliente no tanto está un poco arriba de 100 grados está caliente está como 40 grados centígrados 40 grados así que pues este es el Valle de Fuego aquí ya ya estamos en el estado de Nevada nuevamente estamos cerca de Las Vegas pues miren estamos aquí en Valle de Fuego el parque del Valle de Fuego así que súper caliente aquí está más arriba de 100 grados y andamos en un lugar donde no estaba tan caliente ahora estamos vamos a ver aquí hay aquí hay coyotes así que la gente y los comentaron vienen para acá aquí hay quien los lleve más para el norte miren aquí miren qué les parece aquí las piedras que hay los niños andan escalando así que la tierra es muy roja la tierra que bueno pues como la ven así que está a 40 grados celsius 104 grados fahrenheit aquí en el Valle miren nada más es que el Valle de fuego no es el Valle de la Muerte no es está peor allá si nos moremos me puse ese trapo para que me tape un poquito el cuello porque estoy quemadito ustedes saben soy muy sensible de mi piel la gente fina pues rápido se quema la gente corriente no se quema nunca yo sé no pues dejen grabarles como está aquí la trayectoria miren aquí andamos en Marte aquí Marte llamando a la tierra a caray a veces no nos encontramos el robot que dicen que es que anda en Marte y nada que andaba acá en Las Vegas perdido así que que les parece y vamos a caminar un poco pero está muy caliente para mí es muy caliente no sé para ustedes pero pues la familia quiso caminar pues bueno pues caminamos un poco así que pues vamos a ver miren más las rocas wow son las montañas pero de roca pues digo la roca porque son montañas de roca nada más que luego de la familia allá va adelante Jeremy es el que va más adelante miren nada más qué bonito este se ven esas entradas que tiene así que vamos a caminar un poco apenas llevamos cinco minutos ya estoy bofiado le puse le puse al suegro de Jeremy dos botellas de agua congelada o sea puro hielo y vamos a ver cuánto dura en deshacerse el hielo para tomármela porque no me lo puedo tomar porque está hielo ay mamá pise mal me dolió un poquito la pantorrilla porque pise mal así que hay que andamos vamos así que les parece así que miren nada más qué bonito las piedras están como huecas se les baja oh miren qué bien ya encontramos el eslabón perdido el elefante que se les había perdido parece camello no parece elefante qué les parece como que se les afigura a ustedes miren qué bonito aquí dice miren el elefante de roca así que le encontraron parecido ya le pusieron hasta nombre pero el elefante con tres jorobas a ustedes qué se les parece la verdad que sí hace mucho calor pero quiero mostrarles parece que se quemaron las piedras así que esto es como que esto es lo que les parece así que qué les parece sí el ivo de aire para que se refresquen un poquito La familia viene caminando Así que aquí seguimos Miren ustedes Bueno pues Me gusta ir atrás Para que vayan viendo Y no se me pierda Porque si voy grabando Se me pueden perder Miren ustedes Así que para que conozcan El Valle de Fuego Ahí se llama el parque Parque Valle de Fuego Y con justa razón Porque está súper caliente Están muy Están como porosas las piedras Quiero levantar una A ver cómo está de pesada No, si está pesada Así que Miren que bueno se ve la carretera En medio de estas Gigantescas Rocas Llamadas montañas Así que pues Espero que les gusten estos videos Por favor si no se han suscrito Suscríbanse Y conecten la campana Para que les avise Cuando subo videos Y pues sigo esperando Para ir a visitar A Roberto La verdad que tengo Muchas ganas de verlos Y mi nietecito Que lo vi cuando nació Pero no Hoy ya tengo tiempo Que no lo veo Ya son como Seis meses No estaba grabando Porque dice que Siempre ya le quité Ahora si el empaque Ya saben que tiene que Traer uno Para que no se le Se le rompa Bueno pues ya van caminando Allá Ya nos dejaron aquí Vamos a caminar Un poquito Y hace un rato Este Se me calentó Decía que el iPhone Estaba sobrecalentado Y que tenía que Apagarlo Y ahorita se me ocurrió Quitarle La protección Que trae Para que no se quebre Ya funcionó Así que pues vamos a ver Si se vuelve a calentar Sobrecalentar Otra vez Porque si está caliente Imagínate nada más Arriba de 100 grados Está Súper caliente Pues miren nada más Qué bonito lugar Wow Así que vamos a dar una buena Chamuscada hoy Nada más porque las mujeres Quieren chamuscarse Cuidado Va la montaña A ver como le va a separar Es una montaña De tierra Miren Una aventura de papá brócoli Vamos para abajo A ver como le van a hacer Hasta corriendo subieron A ver como van a bajar Y sin zapatos A ver como le van a hacer Ay este chico tan aventurero Es el que duerme afuera Bueno pues estamos llegando a Las Vegas Así que vamos a disfrutar Orista Vamos a ver Qué aventura nos espera por acá Cuidado ¿Qué? ¿Qué es lo que es? Cuidado Cuidado Más Estuviendo paz de trigo Y videos con el trigo Whatsapp guys De él aprenderá Whatsapp guys Un juego de jugo te dará Whatsapp guys Al buen camino te guiará Whatsapp guys Él siempre lo dirá Whatsapp guys